¡Hola! ¿Cómo están? Soy Sua Grecia, actriz de la película Los que no saben volar, que se presentó en el Festival de San Luis en 2016 y quiero invitar a toda la comunidad a que no falte a este séptimo Festival de Cine de San Luis, que será del 13 al 16 de noviembre en el Centro Cultural César Chávez, San Luis, Arizona. ¡No falten! Gracias por ver el video.